La palabra el senador Gustavo Madero Muñoz, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Quiero comenzar reconociendo los aciertos. Primero que nada, lo han dicho aquí, la inflación y la paridad han estado estables, el aumento al salario mínimo muy positivo y el equilibrio fiscal. Felicidades por eso, al Banco de México, a los empresarios y al gobierno federal. Este es el paquete económico más grande de la historia del país. Va a tener seis billones noventa y seis mil millones de pesos, el paquete más grande de recursos y sin embargo, ¿saben qué? Estrangula, ahorca a los estados y a los municipios. El gasto federalizado, el más bajo en los últimos años, tiende a la baja y este gobierno se queda con todos los recursos para los caprichos, las prioridades del presidente y desatiende los proyectos de los estados y de los municipios. El que parte y reparte se caga con la mayor parte y eso en mi pueblo le dicen gandallismo. Yo también quiero decirles que este mayor gasto está acompañado con un estrangulamiento de las finanzas de los estados. En el caso de Chihuahua, déjenme decirles que ya no es sostenible el pacto de coordinación fiscal. La cantidad de recursos que se nos están quitando hacen inviable, los estados hacen esfuerzos de ajustes y el gobierno federal no los acompaña. Por eso es importante hacer una reconsideración profunda al pacto federal. También déjenme decirles que este paquete económico no atiende a los problemas fundamentales de México, no ataca la informalidad, no cierra las brechas de desigualdad ni regionales ni entre las personas con menos recursos. De hecho, aumenta el gasto, pero ¿qué creen? Un gasto opaco, un gasto discrecional, un gasto sin reglas de operación. En este próximo año van a aumentar a seiscientos veinte mil millones de pesos los programas sociales, pero esta rayita de aquí, la naranja, son los programas sociales que no tienen reglas de operación, los que pueden manipular con opacidad y doscientos veinte mil millones de pesos con reglas de operación. Eso es lo que está haciendo este gobierno de la Cuarta Transformación, gastando dinero con opacidad, con discrecionalidad y sin reglas de operación. Eso no es resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Además, no genera empleos. Obviamente estamos teniendo una crisis, una precarización de los empleos, una disminución que las ve el propio Seguro Social, nos está constatando esa información. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si tienen tanta lana? Tanto recortes y tan poca inversión en infraestructura. Ya se habló que se va a recortar al campo, a la infraestructura física, a la educación, se va a recortar al turismo. Y ustedes dicen, no, es que vamos a apoyar a Pemex, ni maíz, palomas. Aquí les demuestro que antes con Peña Nieto y con Felipe Calderón se apoyó mucho más a Pemex de lo que se está apoyando ahorita. Ahorita van a tener el gasto más bajo en la infraestructura de la historia que yo conozco, 1.3 por ciento del PIB para infraestructura física y 1.2 para Pemex. Esto es muy insuficiente a todas luces. Y uno se pregunta, ¿qué están haciendo con el dinero? Lo que tienen roto es el círculo de la confianza que genera inversión, la inversión que genera empleo, el empleo que genera gasto y el gasto que genera recaudación para que el gobierno pueda tener mayores ingresos e invertir en infraestructura y en gasto social. Este circulito lo tienen descompuesto y ahorita no han generado confianza, no generan inversión y todo lo demás es una consecuencia. Menos empleo, menos gasto, menos recaudación. Van a sufrir más los estados y los municipios porque las cifras alegres que están contemplando, que contemplaron para este año, ¿se acuerdan que decían que íbamos a crecer al 2 por ciento en el 2019? ¿Y cuánto vamos a crecer? La cuarta parte, ¿y qué nos dicen que para el año 2020 vamos a crecer un 2 por ciento y no se va a dar, las estimaciones se estiman entre uno y uno y medio por ciento. Al crecer menos va a haber menos recursos y a los que les van a recortar a quiénes serán, a los estados y a los municipios. Por eso es imperativo, es urgente una cirugía profunda. No hagan una mayoría silenciosa y complaciente a un daño que está teniendo nuestro país. Yo les pido que hagamos una revisión profunda, sincera, honesta, para tener un paquete económico que promueva el crecimiento, la inversión y el desarrollo de los estados y de los municipios. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Madero. Gracias. 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 Gracias.